Estamos en la Experimental de Bordenave con la Coordinadora de Investigación, la Ingeniera Andrea Boleta. Andrea, en el marco de esta capacitación que nos ha desbordado de gente, estamos obviamente muy contentos con esta capacitación muy demandada, que es esto del uso y mantenimiento de tractores, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Fernando. Sí, realmente, bueno, ¿cómo surge esta capacitación? Fue una demanda muy fuerte, interna inicialmente, y luego cuando empezamos a hacer un relevamiento de las necesidades en el medio, bueno, también surgió como una demanda fuerte. Por lo cual, nos ha superado ampliamente las inscripciones que teníamos. Tenemos hoy el salón desbordado y hay más de 120 personas. Además, ha venido la gente, nuestros compañeros de la Estación Experimental de la Cuenca de Salado, el programa Secaín. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en la Experimental de Bordenave. En realidad, Secaín es el centro de capacitación integral dependiente de la Estación Experimental de la Cuenca de Salado. Es un centro de formación que tenemos en la colonia Ortiz Basualdo, hay cerca de las armas, cerca de Ruta 2, a unos 600 kilómetros de acá aproximadamente. Es un centro de formación donde a lo largo de los últimos 8 años hemos hecho un sinnúmero de cursos, más de 200 cursos, más de 6.000 asistentes sumados en todos los cursos, y tenemos o hacemos cursos de todo tipo. Jornadas para productores, para apicultores, para ganaderos, jornadas de cambio rural. Hemos hecho muchos cursos de lo que podríamos llamar seguridad alimentaria, que son los típicos cursos que hace el Pro Huerta. Hemos hecho, que es sumamente interesante porque fue bastante novedoso, hemos hecho cursos de oficios rurales, de alambradores, de molineros. Hemos hecho algunos sobre motosierras, y hemos hecho varias jornadas también sobre maquinarias en general, tractores, sembradoras, fertilizadoras. Andrea, el tema puntualmente es algo que en la zona interesa, más allá de las inscripciones, hemos recibido un montón de consultas y hace 10 días más o menos tuvimos que cerrar la inscripción. Correcto, sí, realmente es una demanda muy fuerte, como te decía, sobre todo por el enfoque práctico que va a tener, ¿no? O sea, si bien hay todo un marco teórico, que va a ser durante la mañana, por la tarde, todos esos conceptos, que en realidad son, no a un nivel académico, sino como hablábamos hoy inicialmente con la gente de Secaín, es con conceptos bien claros, bien prácticos, y para que los operarios los puedan adoptar fácilmente, y después, bueno, vamos a hacer toda la parte práctica con los tractores. No, la verdad que estamos muy felices por la convocatoria que hemos tenido. Y así fue como se terminó armando esta jornada de hoy, que, bueno, la verdad que ha sido una repercusión impresionante, la verdad que ustedes han trabajado muy bien en ese sentido, se les ha llenado la cocina de humo, como dicen normalmente el gaucho, más de 100 personas, la verdad que es sorprendente la respuesta que han tenido, pero de alguna manera también marca la necesidad de hacer este tipo de cosas, la gente de campo realmente está necesitando actualizar conocimientos, perfeccionarse, los tiempos actuales exigen más eficiencia, y eso es lo que tratamos de dar a través de este tipo de jornadas. Siempre trabajando sobre la capacitación como una forma de mejorar en el uso, y a su vez que el personal de campo que está en estrecho contacto con este tipo de herramientas tome conciencia y realmente cuide la herramienta y se cuide él, que es lo más importante, que es el que gestiona el equipo. Nosotros como INTA tenemos muy claro que un eje primordial es el tema de las capacitaciones, en este caso puntual, de lo que tiene que ver con el uso de mantenimiento de los tractores, también un factor muy importante en el tema de la prevención en lo laboral, en la seguridad laboral. El hecho de ir trabajando también tiene que ser algo placentero y algo que nosotros para la salud va a posteriori no nos traiga ningún perjuicio, ruidos, vibraciones, un montón de normas que a partir de este momento, estamos a pocos días, que se hayan normalizado algunas normas IRAN, en cuanto a seguridad para el desarrollo de las nuevas máquinas, en cuanto a, sobre todo, a seguridad del operador y, bueno, y cómo son el tema de la ergonomía en los tractores, principalmente. ¿Estamos viendo el perfil de gente de todo un poco? ¿Desde chicos, gente grande, sobre todo operarios? Mirá, en realidad, te digo, en general se daban distintas situaciones. Por un lado, bueno, hay alumnos, perdón, alumnos de colegios agrotécnicos, como así también establecimientos grandes de acá de la zona, que han venido con cuatro o cinco de sus empleados y también han venido compañeros nuestros de la Experimental de Valle Inferior, de Valcarce. O sea, la concurrencia ha sido no solamente aquí, en la zona de influencia cercana a la Experimental, sino bastante más amplia.